Simplemente que hemos visto mucho personal que no ha estado aquí en esta institución. Pero ahora bien, si las nuevas autoridades dicen que van a cambiar esto, nosotros les acompañamos. Si las cosas ilegales, incorrectas y que son violatorias a los derechos, eso se llama corrupción. ¿Cómo puede ser posible que las personas que han laborado por años las quieran despedir y van a dejar incrustadas a personas que no habían cumplido con sus labores por años? Gracias por ver el video.